Bendy, bendiciones, bendiciones, familia, ¿cómo estás? Mira, en estos días he estado escuchando varios de las producciones viejas de Redimido. Estaba específicamente escuchando Operación Mundial, el tema de Palabras, que es una colaboración con su esposa Dalisa, y me gustó mucho este tema. Por eso le tiré un tag en la historia. Oye, chicos, esta mujer tiene demasiado de torque cuando viene con un tema con ella. ¿Qué está pasando, baby? Y pues él me dio una primicia de que en el próximo disco Dalisa va a estar colaborando con él. Así que quería romper esta noticia. Muchas gracias a Redimido, ¿verdad? Por la primicia que me la quiso dar a mí. Súper agradecido. Así que nada, sígueme para que estés al tanto de lo que está pasando en el movimiento urbano cristiano. Dios te bendiga.